El gobierno regional acaba de iniciar la segunda etapa de la carretera de asfaltado integral, Chupaca, Guayao, Marcatuna, Huachac y Manzanares en Concepción. Todos los componentes de la obra viales es la construcción de un pavimento flexible, pero cuál es el éxito para la durabilidad es la construcción de cunetas. Entonces en la vía troncal que tenemos una sección, que estamos llegando a 7,60, estamos haciendo 70 centímetros de cunetas laterales. A eso en la zona ya urbana estamos viendo los pavimentos, también las veredas, las cunetas, también viendo las alcantarillas y el desagüe fluvial que también es básico para nosotros. La importante infraestructura vial que permitirá que los pobladores saquen sus productos y ganados a mercados más importantes cuenta con una inversión superior a los 8 millones 250 mil soles. Gracias al gobierno regional que ya se está haciendo la segunda etapa, entonces creo que hay toda la voluntad por parte del gobierno regional y que quede bonito, pues todo, ¿no?, porque esto es Huachac, que es un lugar muy bonito, muy precioso. La llamamos, por decirlo, por el mismo paisaje que tiene y creo que aún más con esta vía de acceso, es una entrada principal que va a cambiar completamente de aspecto. Bien, y le agradezco al señor Unchupaigo, que es el gobernador, ¿no?, que también fue alcalde de mi distrito, que trabajó bien y me alegro que esté en el gobierno y que es un alcalde como ese chamba. Y siempre ha sido él así, muy sencillo, de, como se dice, de campo, igual que nosotros. Y, bien, yo le felicito porque es una vía muy importante. Y para verificar el avance en varios frentes, el subgerente de Obras Públicas, ingeniero Gustavo Condeso, se apersonó al anexo de Guayao y recibió el cariño de la gente al ser un proyecto desatendido por más de 50 años. La obra, que se ejecutará por administración directa en una longitud de 2 kilómetros 600 metros, comprenderá los siguientes componentes, cunetas, alcantarillas, veredas y señalización. De tanto que a veces lo fastidiamos al magistro aquí con el señor agente, a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche reunidos con el magistro, pero ahí está, ya nos está apoyando, estamos muy agradecidos. Entonces, ¿cuántos gobiernos nos han pasado que nos han prometido? Y nada así, ahora se hace una realidad, pues gracias al magistro.